Entre los días que consigo relajarme Me cargo vida y no respiro al encerrarme En la rutina esa que no me pertenece Mientras corro la cortina y veo como el pasto crece a veces Parece martes 13, las horas se mutaron en salarios Que establecen que comprar y vender mi lugar natural Sacrificio universal, quiero salir Rescatar conmigo a todos, sacudir Que salga el miedo por los foros, elegirlo sano Peso a contramano, este es el momento Apuntemos altos, salir de lo seguro y cotidiano Sacudir a los intentos más humanos Elegirlo sano, vamos de la mano Este es el momento, juntos como estamos Evolucionar, crear, romper el molde Puedo asegurar que afuera es más acorde Al borde de abordar el plan que corresponde Mi destino es claro, elaborado y uniforme Las ideas nuevas son escenas que pasean Llenas de fascinación, falta la acción Que desespera y no se esconde Voy a donde esté mi norte Quiero salir Rescatar conmigo a todos, sacudir Que salga el miedo por los foros, elegirlo sano Peso a contramano, este es el momento Apuntemos altos, salir de lo seguro y cotidiano Sacudir a los intentos más humanos Elegirlo sano, vamos de la mano Este es el momento, juntos como estamos Quiero salir, quiero soltar los pies atados Conocer mi mundo con el sol al lado Perseguir la brisa que agudiza los sentidos Cada impulso que aparezca sea bienvenido Nocivo a la salud, tener una actitud Absente en el presente, perdiendo plenitud Cualquier similitud no es pura coincidencia En cada canción transmite una propuesta Salir, rescatar conmigo a todos Sacudir, que salga el miedo por los foros Elegirlo sano, peso a contramano Este es el momento, apuntemos altos Salir de lo seguro y cotidiano Sacudir a los intentos más humanos Elegirlo sano, vamos de la mano Este es el momento, juntos como estamos Amor Juntos como estamos Amor 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 Gracias por ver el video.